Y que está conmigo con un poderoso gigante, por eso güey, el esperaré. Y que está conmigo con un poderoso gigante, por eso güey, el esperaré. Hola que tal mi gente, soy Chubo el Versátil, le mando un saludo a la gente que son bien. Ritmo Caliente TV, no te cambio, pa' que más. Y que está conmigo con un poderoso gigante, por eso güey, el esperaré. Y que está conmigo con un poderoso gigante, por eso güey, el esperaré. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo esperaré. Hasta que ponga a mis enemigos, debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla, yo tranquilo esperaré. Hasta que ponga a mis enemigos, debajo de mis pies. Y que está conmigo con un poderoso gigante, por eso güey.